Mis queridos y mis queridas, ¿qué más? ¿Cómo me los trata la vida? ¿Qué me cuentan de nuevo? El día de hoy tengo un video bien bonito, bien interesante de esos proyectos que realmente tienen un sentido. Y es que bueno, pues gracias a que ustedes me lo recomendaron, me enteré de este nuevo proyecto que se está realizando en México, lindo México querido. Y tiene como título Mundo Imagina, el nuevo parque de diversiones en México 2022. Y no solamente va a ser un parque común y corriente de diversiones, sino que tiene un sentido mucho más profundo detrás de esto. Así que quédense conmigo y veamos juntos de qué se trata. Como siempre, ustedes saben que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y se suscriban y les den mucho amor al video original. Al igual que lo hagan por acá, ustedes saben cómo, por medio de su like, que se suscriban al canal y que activen la campanita. Ahora sí, sin más, a lo que te truje, chen, cha. Nos fuimos. Amigos de los recos de México, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y es que el día de hoy les vamos a presentar el nuevo parque temático que se inauguró en Jujutla, Morelos. Donde quedamos impresionados por este concepto totalmente increíble. Es por ello que te invitamos a quedarte hasta el final del video y no perderte esta gran novedad. Así que, si ya está listo, comenzamos. Rollercoaster México. El pasado 30 de junio, el parque temático Mundo Imaginar nos invitó a conocer lo que será el nuevo concepto mágico que habrá en México. Este concepto es totalmente fenomenal y único, que estará a menos de una hora y media de la Ciudad de México. Donde a través de un recorrido completo, les vamos a mostrar las instalaciones, así como las atracciones mecánicas, las villas y el castillo profundo de nuestros favoritos. Hola, soy Andrés Martínez. Desde hace 10 años, tuvimos el sueño de construir un lugar para niños y niñas con enfermedades crónicas, avanzadas y terminales, con el objetivo de cambiar su dolor y sufrimiento por momentos de esperanza y alegría. Hoy, ese sueño se está convirtiendo en realidad. Bienvenidos a Mundo Imagina, donde la magia eres tú. ¡Ay, qué bonito! Se ve muy tranquilo, rodeado de naturaleza. ¡Ay, qué bonito! Este concepto nace de un gran sueño de nuestro presidente Andrés Martínez, mejor conocido por Piqui, que es el presidente también de la fundación Doctor Sonrisas. Doctor Sonrisas lleva 19 años operando, haciendo de realidad sueños de muchísimos niños con enfermedades crónicas, terminales, la mayoría de escasos recursos. ¿Qué hicimos? Pues con Doctor Sonrisas y con Mundo Imagina, es crear este gran mundo, donde pueden venir ahora ellos con sus familias o sus familiares, el primer círculo de familiares que ellos decidan también, a pasar tres días, donde van a disfrutar, pues de alguna alberca con olas, donde se pueden meter minis con cien de ruedas, donde está el Sky Tower, donde está Wilsa, tenemos un castillo con diferentes atracciones, y bueno, son tres días de magia, donde los vamos a atender de manera diferente, los vamos a involucrar con valores, como es la alegría, la lealtad, la honestidad, y va a haber talleres para los papás, para las mamás, para los familiares, y obviamente pues a los niños nos trataremos con una magia especial, que se trata de poder impactar a aproximadamente 6 mil niños anualmente, y ya contando con más de 36 mil familias. Es una gran entrada hacia el parque, ¿no?, que es como de un castillo medial. Se ve muy grande, muy bonito. Pues entras y vas a poder ver dos perspectivas muy importantes, que es el lago y las villas, ¿no? Las villas llenas de colores. Estamos en una de las villas de Mundimaina, esta está tembastizada con este personaje, este dragón, que es el Pulgas, que parte de la historia y de lo más especial de la magia de la persona, que es que la idea es que los personajes acompañan a los niños, no solo aquí, sino durante todo su tratamiento, ¿no?, antes, durante y después de su visita a la imagen. Y bueno, ahí dice el dragón, el Pulgas, la idea, la magia, es que viven en esas conexiones en las que apaga el conecta su celular. Entonces se puede estar viendo a los niños siempre, ¿no?, desde cualquier lugar, desde el hospital, desde el cuarto, desde el casa, y ver cómo se corta, ver las manos que le he hecho en su tratamiento y demás. Entonces, creo que es uno de los personajes más especiales de Mundimaina. Al fondo tenemos el castillo. En este castillo es bien importante recalcar que todo esto funcionará por medio de un voluntariado, ¿no? Todas las personas que trabajan aquí son voluntarios, de todos nuestros cómplices o patrocinadores. Entonces, en este castillo donde quedamos aquí, vamos a albergar todos los voluntarios que van a vivir también aquí durante cuatro o cinco días aproximadamente para atender a todas las familias. Son 60 días aproximadamente las que ves aquí. ¡Guau! También tenemos una parte de juegos, que es la parte donde está la alberca de olas, y los juegos mecánicos, el carusel, el castillo con un comedor enorme, un escenario para tener obvias de trato, conciertos, el lago, y bueno, pues al final también va a haber una sala con juegos, un cine y otro tipo de atracciones. Y pues bueno, son cinco hectáreas de terreno construidas, una capilla, y la intención es que estos tres días que están aquí las familias, pues llevan una experiencia totalmente diferente, con juegos donde ellos sí se pueden subir, involucrar, todo tiene una capacidad para ellos, calidad, y sobre todo pues la seguridad para que todas sus familias y ellos puedan vivir esta gran experiencia. ¡Ay, qué bonito, de verdad! Estamos ubicados en Jojutla de Morelos, atrás del lago de Tequesquitengo, a 15 minutos de Cuernavaca, una hora y media de la Ciudad de México, las redes sociales Mundo Imagina, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, todas las redes sociales Mundo Imagina. Pero amigos de Barger Costa de México, bienvenidos a Mundo Imagina, donde la magia la haces tú, y eres tú también, ¿no? Entonces, bienvenidos, pueden visitarnos en nuestras redes sociales, y estar presentes de lo que ustedes quieran, estaremos sacando constantemente información, para el voluntariado, y también información de cómo estos niños y sus familias van a poder vivir una gran experiencia aquí con nosotros. Está poblado por hadas, magos, princesas, dragones, y duendes. Habrá juegos mecánicos, un parque acuático, comedor, shows, heladería, y cine, entre muchas otras atracciones. Y por primera vez en Latinoamérica, todos y cada uno de estos espacios, serán 100% inclusivos y accesibles. Con la ayuda de nuestros voluntarios, viviremos cuatro días llenos de magia y fantasía. Cada familia, podrá disfrutar del parque en una de las 60 villas, logrando hacer de Mundo Imagina, un punto de reunión, para quienes se han visto afectados por la enfermedad de un hijo, hermano, o nieto. En Doctor Sonrisas, siempre hemos tenido como misión, cambiar el dolor y sufrimiento de niños y niñas, por momentos de esperanza, diversión, y alegría. Y junto con sus familias, hacer de la felicidad, la mejor medicina. Prueba de esto, es nuestra presencia en más de 23 ciudades de México, y cuatro países en Centro y Sudamérica. Queremos continuar esta labor, dando un paso adelante con Mundo Imagina. Un proyecto en el que la generosidad, la gratitud, la alegría, y la valentía, son nuestros ejes y valores. Para lograrlo, necesitamos el esfuerzo de todos, y así, poder operar y mantener Mundo Imagina. ¿Cómo ven este concepto? Si te gustó el video, no olviden darle like, recuerden que tenemos más sorpresas próximamente. Gracias por ver este video, nos vemos en una siguiente edición. Adiós. Qué bonito, qué lindo, de verdad, que en serio esto le mueve a uno las fibras. Creo que de verdad es aquí, en este tipo de proyectos, donde la humanidad se debería enfocar. Manejar un niño, estoy hablando de las condiciones normales. Yo no tengo hijos, pero créanme que he trabajado mucho con niños, y tengo tres hermanitos, que también sea la perfección. Los niños pueden ser difíciles, pero ellos son lo único puro y bueno que queda en el mundo, honestamente. Pero criarlos es una tarea muy difícil, requiere de mucha paciencia, de mucha responsabilidad. Y estoy hablando de un niño que crece en condiciones normales, y aún así se puede tornar muy, muy difícil para los papás que necesitan trabajar, para bueno, todo lo que esto conlleva. Imagínense ustedes cómo puede ser tener que pasar cuestiones todavía más difíciles porque hay lugares que no están adaptados para los niños que tienen alguna enfermedad o alguna condición de discapacidad. Imagínenselo ustedes, o sea, si de por sí ya es difícil, cómo más difícil será cuando tenemos estos niños que tienen enfermedades terminales, que tienen condiciones difíciles. Es muy duro y debe ser muy triste para los padres ver, ay no, mi hijo no puede disfrutar de este parque porque pues el parque no cuenta con, no sé, la modificación que necesite para darle seguridad o para que pueda transportarse o para que pueda sentarse. Bueno, en fin, todo este tipo de cosas. Y que lleguen a un lugar como este, imagina, que les va a permitir a toda la familia, a los niños, poderse como distraer y apartar de todas esas dificultades durante tres días, como decía ahí, antes, durante y después de su tratamiento. Es algo muy bonito y lo que más me llama la atención es que no solamente hay uno de estos centros. Yo la verdad nunca había escuchado de esto y creí que solo había uno, pero no, hay diferentes tanto en México, en diferentes lugares, estados de México, como inclusive en cuatro diferentes países. Así que estas labores de verdad me conmueven, me parecen algo muy, muy bonito de resaltar. Y lo mejor de todo es que al final él nombraba que cualquier persona puede ir a hacer su voluntariado. O sea que esto funciona también en parte gracias a la gente que dice, bueno, yo voy a tomar un poquito de mi energía y de mi tiempo y voy a ir a apoyar y ayudar estas causas. Definitivamente un lugar mágico, hermoso, con atracciones acuáticas, con sus parques, con cine, con teatro, con un restaurante súper grande, cafetería. O sea que bonito de verdad nosotros como humanidad poder seguir apoyando este tipo de proyectos que de verdad sí son importantes y que de verdad valen la pena. Les cuento que dentro de todas las cosas que he hecho en mi vida de los muchos trabajos que he tenido siempre me han gustado los niños insisto hay que tener mucha paciencia pero dentro de los variados trabajos que he tenido repito tuve la oportunidad de trabajar con niños especiales y aprendí muchas cosas. Ellos le enseñan a uno muchas cosas y es muy gratificante ver cómo los diferentes programas de ayuda para ellos les permiten avanzar y les permiten, uno puede ver los cambios a favor que tienen tanto los niños como las familias y el agradecimiento por medio de estos programas. Yo trabajaba con niños autistas y hay un espectro muy grande de las cosas que puede uno diferenciar de los diferentes niveles del autismo por así decirlo o sea es algo tan amplio tan complejo todavía nos falta muchísimo por investigar y por averiguar en la humanidad estoy diciendo en general hay muchas cosas que no se entienden hay muchas cosas que que bueno que que todavía se necesitan solucionar pero que por ahora por los por medio de los programas que hay darse cuenta de los cambios que pueden tener estos niños y ver cómo se les ayuda es algo muy muy gratificante así que ustedes cuéntenme si ya sabían de este proyecto que se lleva a cabo en México cuéntenme tuve que pausar el video porque me dio un ataque de tos que ustedes no tienen idea aquí ando con medicina pero es que ustedes saben que estos días no he estado muy bien de la garganta cuéntenme si ya sabían de este proyecto y qué opinan en general déjenmelo saber aquí en los comentarios recuerden que si les está gustando este video y quieren apoyarme con todo y el ataque de tos lo único que tienen que hacer es dejar su like suscribirse a mi canal y activar la campanita los espero en mis otras redes sociales tiktok instagram y facebook nos ha llegado la hora de decir mi frase favorita mi corazón es mexicano mi sangre colombiana tarararara nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito